El fundador de Wikileaks, Julian Assange, está estudiando una propuesta de presentarse ante la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense para hablar sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016. Dijo su abogada este jueves. La solicitud de la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense confirma su interés en escuchar al señor Assange, dijo la abogada Jennifer Robinson en un comunicado. Se le pidió presentarse en persona en un momento y lugar a ser acordado, agregó Robinson. Estamos considerando seriamente la oferta pero debemos asegurarnos de que se garantice la protección del señor Assange. Más noticias en MSN, porque AMLO durará menos de seis años como presidente. Así fue como Elvester Gordillo derrotó al gobierno mexicano, Fuente, quinto poder. Más noticias en MSN, porque AMLO durará menos de seis años como presidente. Gracias.